Esta circunstancia de Ema Coronel, pues sigue pendiente, que es el caso de Ovidio Guzmán, estimadísimo César. ¿Qué va a pasar con ese caso y qué podemos esperar en los próximos días, en las próximas semanas, en función también de tratar de conectarlo con esto que ocurrirá mañana allá en Los Ángeles? Bueno, recordemos que Ovidio Guzmán está siendo requerido por las autoridades norteamericanas y que incluso la detención que se llevó a cabo aquí en México es por estos delitos que una corte de los Estados Unidos solicitó a México en extradición, México se concedió. Por supuesto que existen carpetas de investigación derivados de la primera vez que lo quisieron detener, que fue conocido por todo México como el Culiacanazo, y a su vez en esta segunda ocasión, cuando ya lo detienen por fin las jueces especiales del ejército mexicano, pues obviamente hubo carpetas de investigación que se iniciaron por diversos delitos. Pero recuerda que aquí lo único que estamos esperando es que se resuelvan los amparos que él presentó para no ser un traditor hacia los Estados Unidos. En cuanto se resuelvan los amparos, si no se reconceden como tal, entonces él será deportado hacia los Estados Unidos a petición de esta orden de extradición para que se presente en una corte a los Estados Unidos para ser juzgado. Estamos prácticamente en ascuas en estos dos temas, y seguramente en los próximos días nos vamos a tener mucha información. Quiero cerrar esta mesa cambiando un poquito.